Acelera porque van a abrir la puerta y yo no voy a ensayar, o sea, yo no lo voy a hacer si no hago soundcheck Wow, hoy es el día en que yo lo voy a abrir, el concierto no voy a abrir Yo no sé, yo no he estado tan nerviosa como yo estoy ahora, ni siquiera para mi propio concierto Yo tengo que encontrar un cookie, para el que no sabe, un cookie es un pegamento fuerte porque en mi concierto anterior se me terminó de romper uno de los dos lados del in-ear y como es in-ear, que es lo que utilizo para tener una referencia de los músicos, instrumentos y eso como es hecho a la medida, ya viejito, tiene muchos años conmigo, toca cambiarlo, hacerme otro pero como no me da tiempo, hay que utilizar la técnica que nunca deja de funcionar, pégalo con cookie ahora sí, segunda parada, la oficina vinimos a buscar unos equipos para grabar un poquito y una ropa mierda que calor un beso de ver el sol no me quita la rubia no aburdo que la quiero pila yo a ella de corazón tranqui que bueno lista ya que te vayas súper bien rubia la vencia que le llevo ok, miren señores ahí viene pati pero dios mío no puedo hacer un blog así mira que funciona pero que el blogger de verdad, de verdad es nosotros haciendo bullying no puede ser totalmente claro el trípode entonces lo que pasa es que lo que yo voy a hacer es una operación que tú vas a hacer a mi maria que es eso a mi near ah pero ya van a seguir hablando el punto es resolver espérate que no podemos pegarlo al revés entonces miren que es lo que como esto aquí se supone que se engancha pero al engancharse no se queda fijo yo espero que eso no le de un cortocircuito ahora vamos a esperar te cuento que he perdido la vergüenza para hablar oscar estoy haciendo un blog que te ha parecido pati tu sabes de modelo que eres de modelo y hija de no miren yo estoy hablando sin palabras ella me ha arruinado todo mira que me han arruinado todo mi blog oscar que es el road manager cállense oscar que es el road manager ha tenido retos ay que es esto que y tu malena ay Oni como esta avance avance si canta bonita si canta bonita si canta si cantando porque te deja piso tu me puedes decir que cierre los ojos tu ves cierre los ojos satelic comienza a calentar la garganta voy vámonos despedirte calentando el brugari nos fuimos valentía fortalece las cosas que antes no tenía y he logrado encontrar la salida acelera acelera porque van a abrir la puerta y yo no voy a ensayar o sea yo no lo voy a hacer si no hago soundcheck hay un texto que yo voy a decir y después pone así como precoro esas tres líneas están mezclando el sonido un tic nervioso tengo ahora ok está bien yo estoy bien ¿y a qué hora se supone que hay en esta? ocho y media quiero demostrarte que he cambiado yo sé que esto es lo que yo amo hacer esto es lo que todos nosotras vamos a hacer yo lo estoy buscando el sentido de las pruebas porque todas las pruebas tienen una razón en este caso yo creo que para para probar nuestra humildad y por encima de eso entender que siempre va a haber alguien más grande pero ese más grande no es una persona ese más grande es únicamente Dios solamente muy buenas noches mi nombre es Natalia Naci y ahora si les dejo con el nuevo vive para siempre acabó el día ya fue muy 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 bonito espectáculo yo no tuve la oportunidad de hacer soundcheck porque todo se atrasó la producción local fue difícil ya canté ya me siento como que relajada ya se acabó el día es un reto entrar a un escenario donde hay miles de personas que no te conocen y que tú quieres conquistar el corazón de esa gente y ojalá que que me haya llevado varios varios corazones esta noche y no me cansé y no me cansé de llorar de llamarte así sin avisar como tantas veces de nuevo soy yo creo que sí, creo que sí Gracias por ver el video.